Menos 28 medios ¿Será racional? Sí, ¿verdad? Porque en los racionales están los números de tipo fraccionario Y aunque tenga negativo sigue siendo fracción Así que, sí es racional Ahora, irracional Irracional no porque ahí están las raíces inexactas Y acá no hay raíces Natural son números exactos, no negativos Así que este negativo ya lo descarto Entero, acá sí se puede incluir a negativos Pero que sean exactos A ver, vamos a ver Para saber si es exacto se divide El de arriba entre el de abajo 28 entre 2, 14 Y sí, entonces es entero, ¿verdad? Ahí termina